100 yardas Fútbol americano ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 yardas Bienvenidos al mundo de la NFL Bienvenidos a los Wildcarts Bienvenidos Al mundo de los líos Porque la han liado, la han liado Sí, 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 alguno que otro la ha liado Tenía razón Tal y como estaba previsto Lío tenemos, esto no ha acabado Ni mucho menos, ahora os hacemos la fotografía General, pero antes Bueno, el protocolo ya sabéis que me Obliga a saludar a esta panda Porque entre estos hay panda Hacenme caso Iker Sagasti, ¿qué tal estás? Muy buenas Pues Ponce, estoy muy bien Porque hoy se supone Ya sabes, las tonterías estas que se inventan Que hoy es el día más triste del año El Blue Monday Cuando será para cualquiera Menos para los aficionados de la NFL Que estamos en el mejor momento del año Sin ninguna duda Y muy poco Blue Y mucho Monday Y eso lo tenemos claro Pero luego Luis Jones Lo iba a decir una borrada Mira, yo estoy Yo cada semana de playoffs Cada año digo una cosa Y cuando llega otra vez la fecha del año siguiente Me doy cuenta que no la cumplo Según mis reflexiones Cuando hago una crónica de un partido Pienso lo que puede pasar Digo, apostaré lo contrario de lo que yo De lo que yo piense Porque así me irá bien Y macho, al final pongo lo que creo que va a pasar Y como siempre Al revés, macho Al revés O sea, llevo un bracket de mierda Ay, perdón Perdón Bueno, no te preocupes La camiseta de la Mark Jackson No te la pensaba regalar a ti O sea, que no hay problema O sea, me llevo el de Ram solo De todo lo que ha habido hasta ahora Muy bien Pepe Rodríguez ¿Cómo estás, querido? Estoy espectacular Porque Blue Monday Es una canción maravillosa De New Order Me acuerdo del temazo De New Order Y también Esto que decía Iker De que hoy es un gran día Para todos los aficionados de la NFL Hombre, todos, todos Hombre, no Para todos, no Para todos, todos Te iba a decir yo Todos, todos Hay alguno que se está hoy Un poquito como Entreabriendo las venas Y lo siguiente Pero Mira, es esta Míralo Ahí la tienes Temazo total Ahí la tenemos Hombre, qué producción tenemos Bueno Y dentro del grupo Sabéis que tenemos A la pitonisa Gómez Que tiene una bola de cristal En casa Y una serie de efectos Especiales En su computadora Y Nada Lo ha acertado Prácticamente todo Nos ha dicho ya El número del niño No, no, no Prácticamente no Prácticamente no Cuatro de cuatro Pero Al margen de eso Hoy no va a haber Hoy no va a haber Superpoderes Porque no tengo puesto El guantelete De Thanos Con lo cual Ahora no toca Porque estamos en radio Tiene cierta lógica Alberga cierta lógica Estaréis de acuerdo conmigo En que el día Considerado por los expertos El más triste del año Sea el más feliz Para servidor Nombre, normal Yo solo diré Que la gente guarde El fin de semana Del 13 y 14 de enero De 2024 En su corazón En su memoria Y en sus agendas Porque a partir de ahora Pasará a ser conocido Como el fin de semana De la verdad revelada Los que quieran más detalles Que se esperen A la congregación Que hoy vuelve Por todo lo alto Y que cerrará este programa Que cruz Que cruz Nosotros merecemos Este castigo De verdad El fin de semana De la verdad revelada La gente tuvo fe Y el oval Se ha revelado El oval ha dicho Lo que ha pasado Bueno Pues señoras y señores Vamos a empezar Como Dios manda Venga Vamos a recordar resultados Y lo que queda por delante Va De los cuatro partidos Que se han jugado Hasta ahora Porque os recuerdo Que se ha aplazado Para hoy El partido entre Búfalo y Steelers Por la nieve Bien Los Texans Ganaron 45-14 A los Browns Kansas City Chief Se llevó por delante Puestos a los Dolphins Ganaron 26-7 Los Packers La liaron La liaron Y la liaron parda 48-32 Ganaron a los Cowboys Han roto Todas las Posibles referencias A Imbatidos A no sé qué Y ojo Porque luego lo contamos Si no visteis el partido Esos 32 puntos De los Cowboys Son maquillaje puro y duro Y en el partido De los partidos De esos partidos Que uno se siente Y dice Mira si yo alguna vez Os puedo explicar Por qué amo este deporte Es porque los Lions Ganaron 24-23 A los Rams En un partido Tan, tan, tan divertido Tan bonito Tan emocionante Hombre me imagino Que si eres de los Rams O de los Lions Sufres mucho Pero si no estás ahí Buah yo me lo pasé En grande Fue espectacular A partir de ahora ¿Qué hay que hacer? Tranquilidad Esperar Aunque ya tenemos Algún cruce Por ejemplo Green Bay va a jugar Contra 49ers Pero Tenemos esta noche Esta tarde El Steelers-Bills A ver qué pasa Porque depende de eso Habrá un cruce u otro Y luego tenemos El Eagles-Bacaneers Que depende de quién gane También tendremos ahí Otro cruce Así que Vamos al turrón Venga vamos a ponernos Ahora sí A manejar esto Va A ver Vamos a ir Si os parece bien Por orden de organización ¿Vale? O sea Empezaré por Browns Iremos luego por Dolphins Por Packers Y por Rams ¿Os parece que lo hagamos Al revés? Espera Dado que es lo último Javi Dame Dame un minuto Dame un minuto Pero Pero Está Pepe Que es el primero Que se va Así que le voy a dar prioridad A Pepe No empezaré por el último Sino por el que él quiera Porque al final Que pueda hablar De los partidos Que a él le apetezca hablar Así que querido Pepe Te doy las llaves del coche Y tú dices Si queramos a la derecha O a la izquierda ¿Por dónde quieres ir? Nos vamos a estrellar seguro En Ronda Wildcard Todo me resulta Atractivo Interesante Y de enorme potencia Pero Sabéis También como yo Todos Los que estáis escuchando Y los que estáis aquí En la tertulia Que lo que no sé Hablar hoy del Cowboys Packers Es Es hacernos trampas Al solitario Ese es mi Pepe Ese es mi Pepe Hombre Estamos hablando Del gran partido Del fin de semana Con mucho ¿No? Por lo que fue el partido Y por las ramificaciones Que va a tener Tanto la victoria de Packers Como la derrota de Cowboys ¿No? Creo que es Verdaderamente De De gran peso gravitatorio Este partido Tal y como yo Se iba a liar Se lió Sobre todo Porque Green Bay Hizo un partido De libro Y Cowboys Hizo un partido De miércoles Entonces Venga Empezado por Pepe Dale Iker Dale Javi Dale Luis Como queráis Yo sé que lo llamativo Es lo negativo Y ahora vamos con eso Pero es que yo Quiero empezar Por los Por los Packers Me extraña mucho Dentro de Todos los análisis Datos Todo lo que ha salido Me extraña mucho No haberle escuchado A nadie Que esta es la primera vez Desde que se cambia El formato de Playoffs Que un Seed 7 Le gana un Seed 2 La primera vez Desde que se cambió Y lo hace El equipo Más joven En llegar a Playoffs En la era Super Bowl Esto es Un triunfo De Gutecus Un triunfo Sobre todo De La Flair Un triunfo De Jordan Love Y el triunfo De un equipo joven Lleno de talento Que ayer da Una exhibición En las tres fases Del juego Ayer no hay Ni un argumento Para decir Que los Packers No fueron superiores En absolutamente todo Y la manera En la que operó Jordan Love La manera En la que Esa defensa Que había He estado teniendo Unos problemas Tremendos Los últimos meses Supo colapsar Jugando algo distinto A lo que estaban jugando Y luego Aaron Jones Que volvió a ser El Aaron Jones De running back De estar arriba Todos los ingredientes Encajaron Y ahora mismo Creo que Y luego lo diremos De más equipos De repente Son un rival Mucho más peligroso De lo que pensamos Para mí La Flair Merece todas las flores Que se nos ocurran Y más Mira Por ahí Va a ir yo Yo creo que la ejecución La comentamos Estuvimos en el directo 100 yardas La fuimos comentando Perfectamente Un estelar Jordan Love Brutal Pero para mí Lo que quiero remarcar Es la Flair El planteamiento El planteamiento De partido De la Flair Es absolutamente sublime Es absolutamente sublime Quiero decir Anula Anula O sea Lleva el partido Defensiva y ofensivamente Totalmente donde él quiere Pone el partido Al principio del partido Enseña Que puede correr Lo muestra Lo muestra y dice Si me apetece Puedo correr Pero pone el partido En manos de Jordan Love Y Jordan Love Está absolutamente magistral Pero si os fijáis Las jugadas Que se le dictan Ejecutar Que él las ejecuta A la perfección Son Magistrales Vuelvo a reiterarme ¿No? O sea Dejando hasta Wide receivers Absolutamente solos En sus rutas Para entrar A touchdown ¿No? Quiero decir Ese planteamiento Que hace ofensivamente Anula Tres touchdowns De Jones Con 118 yardas De carrera Ya en la segunda parte Cuando dice Ahora me toca correr Ya os enseñé En el primer cuarto Que podía correr Ahora lo necesito Y ahora lo hago Y lo mantengo ahí Y Y lo que diría es Que es más fácil Hacer un game plan ¿Vale? El equipo contrincante De Dallas Es más fácil Para La Fler Era más fácil Porque Dallas Nos lo ha mostrado Prácticamente todo el año Tiene capacidad De meter puntos Pero es a través Del pase A través de lo que Puede producir Dak Prescott Y eso es lo que ayer La Fler En la otra parte Defensivamente Le quita Le dice Bien No te voy a poder quitar Todo Absolutamente Pero te voy a limitar Mi presión será de cuatro Si puedo entrar Entraré Si no No importa Pero tendrás que ser Muy preciso Y eso es lo que le plantea Y no puede con ello Vuelvo a decir Como no tienen carrera Es más fácil Un game plan Como equipo rival De Dallas ¿No? Y yo creo que La Fler Ayer Vamos Se saca un máster Por todos lados Dale Pepe Sí Yo también creo que Primero Creo en dejar a Javi Gómez El último argumento Para que se desvaya a gusto Y segundo Creo que Creo que lo de La Fler Ayer es Es una exhibición Primero decir Que a las defensas De Dan Quinn ¿Verdad? Se le dan muy mal Los ataques Del árbol de Shanahan Muy mal Se le da muy mal San Francisco Se le da muy mal Miami Se le da muy mal Green Bay Creo que tiene que ver Bueno no lo sé Es una sensación que tengo ¿No? De que trabajaron juntos Trabajaron juntos Callie Shanahan Dan Quinn En Atlanta Falcons Y que haya ahí Una manera De enfocar Estos partidos En concreto Estos ataques Que le hacen mucho daño A la defensa de Dan Quinn Ayer La defensa de De Dallas Es expuesta De manera Viciosa Pornográfica Sonrojante Totalmente O sea Hace 120 yardas O ciento y pico yardas Aaron Jones Con una línea ofensiva Que no tendría que ser Tan dominante 118 Hace Romeo Dubs Claro Hace Romeo Dubs Tropecintas mil yardas También en recepciones Pero es que la mayor parte De las veces está completamente solo Es que Jordan Love Tiene un pocket limpio Esto Siempre que dices este tipo de cosas Parece que quieres echar Un poco de agua al vino Que no que no El trabajo de cada uno de ellos Al título individual Es fantástico Sí pero Cuando lo ves de manera continuada Durante todo el partido Ostras Hay algo de esquema Hay algo de esquema aquí Y a mí me parece que Si no eres capaz De parar la carrera No eres capaz De modificar el pocket O de presionar en el pocket Y a la vez Tienes los receptores Incluido El principal de ellos Solo Todo el partido Ostras Te han ganado tácticamente Te han ganado desde el punto de vista Del entrenador Luego en el otro lado Era algo más dudoso Era más difícil Dado que ya haces un primer drive Te comes ocho minutos Que a palizas Como te da la punetera gana Y que haces Que el otro equipo juegue A remol que todo el encuentro Como bien decía Luis Tirando de aire todo el rato Tú a nivel táctico Lo tienes muy sencillo Solo tienes que defender el pase Y aunque seas una defensa Más o menos Dudosa Durante el año Si sabes exactamente Lo que te va a venir Es más sencillo Poder plantarte delante de ellos Así que Bajo mi punto de vista La paliza Incólume De los Green Bay Packers De ayer Proviene De la victoria táctica Total De Leflern El ataque de Green Bay Total Tres perdedores Tres ganadores Portada del Dallas Morning News Hoy No estoy hablando Mira estaba esperando Eso precisamente La portada Te lo agradezco un montón Porque hay cosas y cosas En este programa Pero digo Coño que alguien Traiga la portada Claro que sí Entender Hombre Yo hice mucho tiempo Revista de prensa Por eso sí Te lo agradezco No a ver Es importantísimo entender Cómo respira Dallas Hoy Esto no es una columna Buscada No es un cherry picking No 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 Esto es la portada El titular más importante Y lo he tuiteado Hay pruebas Después del desastre En playoff De los Cowboys Jerry Jones Tiene que despedir A Mike McCarthy Y llamar a Bill Belichick Esta es la portada El titular informativo ¿Vale? De deportes Del Dallas Morning News Así respira Dallas ¿Por qué? Primer perdedor Mike McCarthy Y no puede ser casualidad Que Dallas haya perdido Tres años De la misma manera En playoff Con McCarthy Ojo Y que los últimos años Green Bay Perdiera en playoff De la misma manera Con McCarthy Son equipos Sin ideas Sin alma Sin recursos Para sobreponerse A la adversidad Una especie de pasividad Técnica en la banda Que es extrañísima Porque ya que vas directo Al muro Al menos se arriesga En ciertos momentos Y no son capaces Yo creo que Mike McCarthy Es un tipo Que sabe llevar Los asuntos corrientes Pero no sabe Enfrentarse A situaciones especiales Y los playoff Son Son una Película de aventuras Y creo Que Mike McCarthy Evidentemente Ha terminado su periplo Segundo Dan Quinn Voy a ver si puedo Dar una clave Que explica Lo que ha dicho Pepe En las 12 primeras jugadas Green Bay Se presentó Con personal 12 Eso que significa Un running back Y dos tight ends Que es lo que se llama Una formación pesada Que más o menos Te dice En principio Voy a correr De esas 12 jugadas Repito En 8 van Con formación pesada 11 De 12 Dallas defiende En dime No en nickel En dime Es decir Con 6 jugadores De secundaria Con 6 backs Esto Esto Se llama suicidio En fútbol americano Suicidio Está bien Que tú intentes Imponer Tu voluntad Pero llega un momento Cuando te están corriendo Que recordaste Lo que pasó En el primer drive No tiene sentido O sea No tiene sentido Que uno diga No Esto le pasó A Jim Swartz En Cleveland No supo cambiar Ni preparar el partido Es más Hubo entrevistas Pospartido Donde dijeron No no Swartz ha sido clarísimo Nosotros vamos a jugar Con lo que nos ha traído Hasta aquí Pam Yo no creo en eso En playoff Para nada Las tonterías estas Del fútbol Del balón redondo De yo tengo un sistema Y mi sistema Yo y mi pelotita No Esto va De pensar cada partido Como si fuera Una peli diferente Y ahí Ganó Joe Barry De manual Y ganaron los Packers Y tercer perdedor Doug Prescott Y no podemos obviarlo Eso de que no ayer Quien perdió No fue Doug Prescott Si tú En la primera parte Cometes dos intercepciones Una directamente Pick 6 Y otra que lleva Un touchdown Del equipo rival Es decir Les das 14 puntos Que salen de tus manos Si además Estás nervioso Das pases abajo Y no eres capaz De transmitir Que hay un líder Que tenga agarrado El timón Pues claro Una remontada Es mucho más difícil Seguramente No es el mayor señalado Luego ya veremos Si tiene que continuar O no Igual hoy no toca Pero Es el tercer gran perdedor Y ganador Es muy rápido Evidentemente La Flor Ya lo habéis dicho Evidentemente Jordan Love Ya lo habéis dicho Y Jair Alexander Déjame que se está colando Por la puerta de al lado Uno Que es un oportunista Es gente Mala gente Es un oportunista Marlaska Marlaska Caradura O sea Hoy sí que llamas Hoy sí que llamas A las duras Ya las maduras No me toque Te has leído Que sepas Que para comentar Cualquier cosa Te tienes que haber leído El Dallas News Del día Yo me he leído El eco de Wisconsin El eco de Wisconsin ¿Y qué dicen en Wisconsin Sobre el tema? Muy contentos Muy informativo Por cierto El titular de Dallas Muy muy informativo Sí Antes en la facultad Nos enseñaban A distinguir Información de opinión Se ve que por allí también Están las cosas parecidas A cómo están aquí Así que Podemos hacer una previa Marlaska Esta semana Conmigo Claro Porque será un Green Bay Spuritainer A ver Ya está Ya hemos hecho la temporada Marlaska Marlaska La doy por más que echa Marlaska Dime Cuéntame ¿Quieres que te dé El titular de portada Del Milwaukee Journal Sentinel? Ahí estamos Por favor Si no lo quieren Lo quiero yo Lo quiero yo Yo llevo toda la mañana Esperando este momento El partido dominante De Jordan Love Recuerda a Brett Favre Ojo que tiene miga Recuerda a Brett Favre No Aaron Rodgers A Brett Favre Se vino arriba Se vino arriba El A ver Bueno A ver no Que yo os lo decía antes Al hilo de las preguntas De Luis Yo creo que ya está Que hablábamos aquí Hace unas semanas Cuando yo ni siquiera pensaba Que se podía llegar A esta ronda A los Wildcats Que bueno La temporada estaba hecha Estaba amortizada Estaba El equipo estaba en construcción Y en buena línea Pero claro Yo creo que ninguno esperábamos Lo que pasó ayer Que por otro lado Yo creo que tiene más de suicidio Por parte de Dallas Que de éxito Por parte De Green Bay Yo inclinaría la balanza Más al suicidio De Dallas Creo que hasta en el Madden Cualquier jugador medio De Madden Podría haber sido Mejor coordinador defensivo Ayer Que el coordinador defensivo De Dallas Porque el partido Se ganó Como se ganaban antaño Los partidos El balón a tierra Y venga Y a correr A correr A correr Y el primer drive Yo creo que fue Un significativo De lo que iba a esperar Durante todo el partido Yo tuve esa impresión Por lo menos Que en el primer drive Parecía Todo indicaba Por dónde iba a ir El juego de Green Bay Y todo indicaba Que Dallas Era incapaz de parar Ese tipo de juego Algo que por cierto Y estoy de acuerdo Con lo que ha dicho Antes Javier Algo que el propio McCarthy había sufrido También En los playoffs Cuando dirigía A Green Bay El no poder Con equipos Que le tiraban El balón al suelo Que le echaban El balón al suelo Y empezaban a correr Y ser incapaz De parar Esos ataques terrestres Bueno Yo creo que Jordan Love Al final Lo que se ha convertido Es ya en la realidad Del futuro de Green Bay Y ese del partido De ayer También indica Un poquito eso Y sobre todo Bueno Pues que ya está Que están en la buena línea El equipo Decía el otro día Moi Que recordaba Que es el equipo Más joven De toda la NFL Y que quedan Muy pocos veteranos Aparte más allá De Aaron Jones Manu No solo eso No es el equipo Más joven De la NFL Es el equipo Más joven De la historia De la NFL En era playoff De era superball En llegar a playoff Claro Pues eso es muy indicativo Con lo cual Lo que se abre Es un futuro Estupendo Y se abre Unas perspectivas Más allá De lo que pase En el divisional Donde nos ha tocado bailar Pues yo creo que Con uno de los equipos Más poderosos Con la más Que viene también Pase lo que pase Pero yo creo que hoy Está la cosa A un 85-15 Diría yo Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que no Yo creo que en la NFL Yo particularmente Creo que en la NFL Jamás Jamás está más De un 65-35 Pero nunca En ningún concepto Pero le das opciones Pepe a Green Bay O no contra Sí, claro 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 Que le doy opciones A Green Bay A todo el mundo Que están en ronda divisional No hay equipo En ronda divisional Que no tenga opciones No lo hay Y con la Fler Preparando un partido Cuidado Sí, sí Pero si eso está claro O sea Si el trabajo El trabajo de ayer Es un trabajo De antes del Kikov Y la victoria de ayer Es de antes del Kikov Totalmente Creo que la victoria de ayer Es de antes de empezar a jugar ¿No? Y bueno Y probablemente Pues sí Intentar hacer un trabajo parecido Contra San Francisco Pero creo que hoy por hoy San Francisco Está bastante por delante De lo que estaba Dallas Y también Dallas Está por delante De lo que estaba Green Bay Pero creo que San Francisco Es un enemigo Mucho más poderoso De lo que eran Los Cowboys ayer Pero bueno San Francisco tiene más Esto es la NFL Y esto es un divisional Y esto son los play-offs ¿No? Y peores cosas Hemos visto Y mayores sorpresas Nos hemos llevado Y por eso Lo está petando Cien yardas Que es así Se han dicho dos cosas ahora Se han dicho dos cosas ahora Que a mí me parecen Súper relevantes Para analizar Que es Green Bay Y que puede ser La semana que viene Una Que se gana En el primer drive Y no puedo estar más de acuerdo Esos ocho minutos Son increíbles Pero también sabemos todos Que los partidos de NFL Empiezan en el segundo drive El primer drive Te lo traes de casa Lo traes estudiado Toda la semana Y es Normalmente es muy bueno Y sienta las bases Ok Pero lo que pasa Es que después Después Fueron capaces De sostener todo eso Mientras Mike McCarthy Fue incapaz De flexibilizar Bueno Todos sabemos que Kaysanahan Si va a ser capaz De flexibilizar Otra vez que gane Pero capaz de flexibilizar Va a ser al 100% Pero va a tener Mayor capacidad de reacción O sea No va a permitir No va a permitir El machaque Que prácticamente Era un martillo pilón El ataque de Green Bay Un martillo pilón Que además todos veíamos Y que va a ir por aquí Por aquí Por aquí Y sin embargo Y en la ofensiva Tienes carrera Y pase también Que el Alas Solo tiene pase Pero Green Bay Debería intentar lo mismo Debería pedir el balón E intentar anotar de entrada Porque sabemos Que es algo Que tampoco se le da Es lo que mejor Se le da a Shanahan A Forinainers Y a Purdy Que es remontar partidos Contra remolque Mal Veremos Veremos Desde luego Yo estaré como digo Encantado de estar aquí A las duras y a las maduras Muy bien Pero es verdad lo que decías Manu Que la temporada La habéis hecho ya Pase lo que pase Yo creo que sí Yo creo que Ya está Yo creo que Que lo que esperaba Yo esperaba Y además lo dije Hace unas semanas Bueno pues quedarnos ahí Al borde De los De los play-offs El calendario No fue tampoco Demasiado favorable Al final de temporada Y sin embargo Lo solventaron Y lograron Colocarse ahí Casi casi Como de invitados En esos wild cards Y oye Y el haber pasado ya Es verdad Que te toca a Dallas Y dices Uy voy a ver el historial De Dallas En los últimos play-offs Y dices Pues a lo mejor Hay alguna posibilidad ¿No? Habéis ganado más partidos De play-offs En ese estadio Que Dallas Ya Es cierto Pero yo no pensaba La paliza de ayer Para mí es Algo completamente insólito Inesperado No insólito Sino algo Completamente inesperado Pero bueno Veremos Muy bien Querido Marrasca Gracias Un abrazo fuerte a todos Un beso Hasta luego Gracias Manu Salva Manu Dime, dime Luis Por cerrar un poco Sí, cerramos Y metiéndome otra vez Con la flair Sabéis mi debilidad Por este hombre Es como confirmar Que su teoría La que él quiso Poner a disposición De Aaron Rodgers Chico Eres muy bueno Con las manos Pero si te pongo Una buena carrera Vas a ser más bueno Todavía Su teoría ayer Lo aplica Y luego Luis salía Rodgers Y hacía lo que le daba la gana Ahora tiene un chico Que hace lo que le pide Exacto Y reafirma eso Que la flair Lleva tres años Intentando establecer En Green Bay ¿Habéis visto Las declaraciones De Dak Prescott? Ha dicho Cuando le han hablado Del despido De Mike McCarthy Ha dicho Hombre si hay que echar A Mike McCarthy Hay que echarme a mí Porque él es el que Nos ha hecho jugar A este nivel Y el que nos ha traído Hasta aquí Es una declaración De gran tipo Y yo pienso Que es un gran tipo Pero Ojo No creo que Dallas Se atreva Se atreva a prescindir De Dak Pero preguntas Tienen que hacerse Porque este chico Es un flan En los partidos Importantes Y lleva siéndolo Ocho años Cogiéndolo donde Donde lo dejaba antes Javi Donde lo dejaba antes De que entrara Manu Es un análisis impecable No se le puede cambiar Una coma Es absolutamente Impecable Por eso me vienen Dos cosas a la cabeza Una Me venía ayer de madrugada Viendo a los Lions No podía parar de pensar Esto es todo lo que Dallas debería ser Un equipo Jugándose la vida En el campo Tú veías a los jugadores Jugándose la vida En Dallas Estaban en cambio Superados Por la situación Un entrenador Que ha dotado De personalidad Al contrario De todo lo que ha explicado Javi De McCarthy Y realmente Un general manager Importante Que existe Y que ha creado Un estilo En Detroit De jugadores De picks en el draft Al servicio del equipo No de cromos Eso es importante A eso vamos a ir ahora Cuando vayamos Con los Lions Que tengo una cosita Que decir De Brad Holmes Pero Sobre todo Y esto es lo segundo De las dos cosas Pensándolo en frío Es la sensación Del final de una era En Dallas De un proyecto Que se ha ido Al traste Que además De la peor manera posible Y McCarthy Debe salir Y Dan Quinn Debe salir Y Y cómo Haces eso Y para mí Y yo lo dije Yo pensaba Que Belichick Es un error Y ahora no lo pienso Tanto Porque lo que necesitan Es personalidad Lo que necesitan Es estructura Y si le pones Un buen coordinador Ofensivo Pues quizá Eso pueda ser No lo sé No lo sé Pero sí que es El final de una era Y lo que hay que preguntarse No sé si sí o si no Yo El aficionado Que hay en mí Quiere que siga Pero hay que preguntarse McCarthy fuera Dan Quinn fuera Hay que preguntarse Si Prescott Debe seguir o no Yo creo que sí Yo creo que sí Esa pregunta Tiene 61 millones De respuestas Claro 61 millones De dólares De dinero muerto Claro Que qué haces Con eso además Que es un mío Amigo mío Claro Pero él El año que viene En el 25 Sería gente libre Entonces yo no creo Que sea tanto Para septiembre Como de plantearse Un poco hasta dónde Si renovarle Por 60 kilos Y cuatro años más O no Creo que esa es la pregunta Ah no Eso es otra cosa Pero para el 2024 Prescindir De Dan Prescott Son 60 millones Y es post Uno de junio 30 millones Este año Y 30 millones El que viene Estoy pensando De cara al futuro No al futuro cercano Sino al futuro Yo Pero estaréis de acuerdo Conmigo Que el futuro En la NFL Es la ronda divisional O sea Que pensar ahora A 2025 Es absurdo Queda todo 2024 Por el medio A saber las historias Las anécdotas A saber el juego El entrenador A saber lo que sucede Lo que no No tenemos ni la más remota idea No tenemos ni la más remota idea De lo que va a pasar en 2024 Pueden pasar muchas cosas Pero yo tengo claro Que Dak Es el hombre para Dallas Pero De la misma manera Que necesitan Mejorar ese backfield Tú no puedes presentarte En playoffs Y que Polar Haga 56 yardas Tu equipo haga 70 y pico Yardas totales Para fichar a la derrigena Enrique Luis Claro Haga eso Y tú no puedes ir a playoffs Con unos números así en carrera Te conviertes en previsible Y para un tipo como la Flair Es flotarse las manos Haciendo el game plan Entre semana O sea Es así de claro Bueno Esa es la primera parte De esta historia Pepe Tienes 5 minutos más Quiero que elijas tú El segundo partido Del que te apetece hablar Luego nosotros seguimos Y antes de que te vayas Reservate un minuto Para decirme Que crees que va a pasar En el Buffalo Steelers No nosotros lo reservo 10 segundos De escuartizamiento Vamos a ganar De más de 90 puntos Aproximadamente Aproximadamente Y está siendo Bastante sensato Ya me conoces Visto lo visto Iría con calma Porque las peinadas De Cleveland Y de Dallas Han sido para Solo Solo Pittsburgh Solo O sea Pittsburgh solo Puede ganar esta noche Con una catástrofe De Buffalo Catástrofe autoinfligida ¿Qué puede suceder? Como las de Dallas De allá Ha habido dos Ha habido dos Este fin de Pepe No 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 Enfrente ha habido equipos Que han jugado Extraordinariamente bien Tanto Houston Como Green Bay Pittsburgh no tiene capacidad De jugar así Pittsburgh solo tiene capacidad De ganar este partido Si Buffalo se autoinmola ¿Qué puede pasar? Que ya lo he hecho La meteorología Va a ayudar a ello Pero no veo otra opción De que Pittsburgh gane Tiene algo importante Que no ha tenido Ni Cleveland Ni Dallas Y es carrera ahora Ahora Pittsburgh Tiene carrera Tiene un backfield Compartido Que está funcionando Y un Mason Rudolph Que gestiona Bueno Ya tienes una base Un centro de la línea Ofensiva Un centro De la línea ofensiva Guard guard center Poderoso No así los tackles Pero por el centro Si son poderosos Lo que bueno Ahí van a chocar Contra la defensa Contra la carrera De Buffalo Que no tiene nada Que ver tampoco Con la de mitad de temporada Vale Pues Pepe Te dejo en paz entonces Yo os recomiendo Que sigáis con Detroit ¿Vale? Y que disfrutéis muchísimo De los Lions ¿Vale? Muy bien Lo haré Por cierto que lo decíais antes No sabemos dónde van Back in the Seagulls El que gane Se va a Detroit Seguro Sí, sí El que gane de ahí Se va a Detroit De visita Un abrazo enorme Pepe Gracias Os quiero Hasta luego Chao Pepe Un abrazo Lo decía hace unos instantes Iker Sagasti Es que la clave de ayer Aparte de que los dos De los dos equipos jugaron Y es una gozada Ver a todos los chavales Jóvenes nuevos Jugando al nivel Que jugaron En los dos equipos Aparte de eso Es que los Lions Tienen nombre y apellido Ya O sea Como que se han dotado De una armadura Y ya vuelven otra vez A ir de frente Y yo no sé Qué dirá hoy Mi querido Javi Gómez De Mantequilla Goff Pero es que Goff ayer Estuvo Que no estás en la nueva página Que dijimos Que era un buen Quarterback para Lions Que en Lions Tiene sentido Que donde no tenía sentido Era con McVay Pero si no digo que no Pero tú no le pusiste Mantequilla a este chico Hombre pero Mantequilla es un apodo eterno Eterno Que superará Los mejores y los peores momentos Por eso te digo Que no sé qué dirás De Mantequilla Goff Pero a mí ayer El señor Goff Pero un momento Me pareció espectacular El trabajo que hizo Los sistemas de McVay También hacen de De su QB Uno de los mejores En play action Que es lo que Goff Vamos al partido Vamos al partido Si no es equivocarnos Y poner el carro Antes que lo voy a llevar Vamos donde decía Ponseti Porque es un partidazo Y no vamos a volver A Goff y a McVay No, no, no Que pasaremos por ahí Pero bueno Dicho lo dicho Fue el partido para mí Yo me divirtí muchísimo De todos los que he visto Este fin de semana Por la cantidad Por la intensidad Por la Por el nivel de juego De jugadas planteadas Tanto en ataque Como en defensa Por cómo La emoción estaba En cada momento Porque realmente Nadie le perdió La cara al partido En ningún instante ¿No? Sí Y luego un último cuarto Ahí De ocho minutos Que vaya, vaya, vaya A ver qué va a pasar Aquí al final ¿No? Pero bueno Un gran guión Dime Iker No, digo que la puesta En escena de los dos equipos Fue espectacular Fue imponente Fue impresionante Y lo que vimos Luis decía Goff y tú también Ponce Pero es que Stafford jugó De nivel Superestrella Pero bueno Y Puka Y bueno Lo mismo Es un chaval Los dos equipos Jugaron increíbles Sobre todo los ataques Evidentemente Y quizá la diferencia Estuvo en la Redson Pero antes de eso Y es que creo Que es de justicia Este partido Es la redención De un Jared Goff Que cuando salió De Los Ángeles Estaba apestado Nadie creía en él Es la redención Es la confirmación De un Dan Campbell Al que se le trató Como un meme Del que reírse Que era El de morder las rótulas Y el que motivaba Al equipo Y parecía un payaso Y resulta que es justo Todo lo contrario Y a la vez Y esto antes Lo decía Javi Es el éxito De una persona Del que pocos hablan Que es Brad Holmes Y os leo Porque lo traía preparado Brad Holmes En 2021 Penny Sewell Amon Rassan Brown Derrick Barnes Alin McNeil Melifongu Y Jerry Jacobs Todos titulares Menos uno Todos titulares Al final Jacobs Lo han sentado Pero era titular 2022 Aidan Hutchinson Jameson Williams Josh Pascal Kirby Joseph Todos titulares 2023 Jamil Gips Sam Laporta Brian Branch Jack Campbell Todos titulares Sumale a C.J. Garner-Johnson A Saton A Saloni Esa es la construcción De este General Manager Que también sale de Los Ángeles Y que no puedes entender La reconstrucción Y el éxito De estos Detroit Lions Sin esto que os acabo de leer Aportar que este Holmes Hace 18 años Estaba trabajando En un rentacar Sí Y entró de becario En Los Rans De becario Sí, es verdad Que hace 18 años Era corneta Pero sí O sea que Si fuera hace 5 Pero que hace 18 Pues imagínate Bueno, hace 18 no sé Pero hace 18 También era corneta También Bonita la evolución Claro Bonita la evolución Si vamos a mirar para atrás Pero bueno Javi, cuéntame Ah, Jones Perdón, perdón No, no No, no Tira Javi Tira Venga Luis Dale, dale Luis No, yo por apuntar Iker Ha sido el partido Más competido El más bonito El más emocionante Las diferencias Creo que Iker Lo ha apuntado Así por encima Yo creo que fue Pues esas En la red zone ¿Vale? Ellos sacaron En un par de drives Salieron con botín De field goal En dos En dos Cuando Detroit Pues confirmó En touchdown ¿No? Sí que luego Le limitan ¿No? La anotación a Detroit Pero ya llevaba Una renta Una renta En esa red zone ¿No? Que había confirmado Con touchdown Yo creo que ahí estuvo Estuvo La diferencia Pequeña Porque en ambas Partes ofensivas Estuvieron Los dos Eran dignos Merecedores De haber pasado A play-offs Para mí Yo quiero entrar Un poquito más En el partido Que vosotros Es curioso Porque tengo la sensación De que los Lions Fueron bastante Superiores A Rams Más de lo que Se ve en el marcador Luego en cambio Tú miras Estadísticas De Yardas Y demás Y creo que Rams Saca como Cien No, no Como cien yardas Más que Lions Es un partido Engañoso A mí me dio la sensación De que Detroit Lo tenía controlado En todo momento Si yo hago un videoclip Del partido De un minuto Me sale un resumen De lo que ha sido Detroit este año Metes alguna jugada Espectacular De Gibbs Para mucha ganancia Metes carreras De siete Ocho yardas Por el centro De Montgomery Metes recepciones Buenísimas En tercer down De Amon Ra Era como un resumen Del año El touchdown De Laporta Goff super bueno En ventanas estrechas Un sack De Hutchinson Y una secundaria Flojísima Y creo Que esa secundaria Que esa secundaria Sí, bueno Por eso quiero entrar En el partido Esa secundaria Es la que permite Que Rams Se esté anotando Sin tener La fluidez Ofensiva Que yo le vi ayer Y la riqueza ofensiva Que le vi a Detroit Luego creo que hay más cosas Que la Redson Que lo habéis dicho los dos Creo que Hay una capacidad De riesgo De Dan Campbell Que da beneficios Y ayer Sean McVay Es tímido Es muy tímido Hay cuartos downs Que se juega Dan Campbell Hasta un cuarto hay cinco Que no se juega Sean McVay Hay Cuando al final Ves que No consiguen anotar En Redson Y van Field goal A field goal A field goal Y dices No van a llegar Tienen que arriesgarse Sean McVay Se arriesgaba más antes Y creo que Era un partido Que pedía Un plus de riesgo Lions supo asumirlo Rams no Luego una gestión Del reloj De McVay Al final del partido Que a mí me recordó A la de McCarthy Al final del primer tiempo Que la critiqué en directo En zona 100 yardas Se guardó Se guardó Se guardó Los tiempos muertos Para cuando Casi no quedaba Tiempo ya Entonces Creo que hay que Hacerse preguntas Es verdad que Luego Detroit Se atasca Y prácticamente Pierden el partido Ahí Luego consiguen ya Un primer down Que les da la La vida Pero hay un momento En que dices Incluso eso Es muy definitorio De los Lions Perder ventajas Y yo creo Que tienen que atar La secundaria Y pueden llegar A la Super Bowl Pero con la secundaria Como ayer Caen en el siguiente partido Es verdad que Es el punto más débil Ahora mismo Y te da la sensación De que ahora mismo Detroit va a recibir O a Filadelfia O a Tampa Da la sensación De que pueden ganar Ese partido Y que pueden plantarse En la final de conferencia Pero esa secundaria Ahora mismo Es quizá La mayor debilidad Porque contra la carrera Están muy bien Ayer Kyren Williams No tiene ningún protagonismo Y eso en un sistema El de McVeigh Que potencia Poder correr bien Y en eso Detroit es muy bueno Añado alguna cosa Porque es verdad La ejecución En la zona roja Marca la diferencia La gestión del reloj Marca la diferencia No estuvo del todo bien En eso McVeigh Pero esto que decía Javi Es otra de las grandes claves La agresividad O la timidez O tibieza O llámalo como quieras Fue muy muy definitoria Porque en un partido así Dan Campbell Sabemos que lo viene haciendo siempre Pero el partido te pedía Ser agresivo Y más con Stafford Y más con Stafford Y más con Stafford Y lo que se pareja Estuvo casi mejor que Goff Sí Sí Hombre A ver Claro Yo creo que estuvo brillante Stafford Ambos Sí, sí Los dos Pero que digo Stafford estuvo brillante Stafford no le puedes poner un pelo Hace un partido De lo que ha sido siempre Es una estrella Pero Con lo que quería rematar La agresividad de Campbell Pero controlada En este caso Porque hay un momento En el que ellos se van a jugar Un cuarto down Y cometen una penalización Y deciden chutar Esto no es tan propio de Campbell Y creo que jugó con la cabeza ahí No es ir con el pie Al fondo del acelerador En todo Es saber cuándo sí Y cuándo no Y creo que Campbell Estuvo muy muy acertado En este partido Sí Y alguna vez ya le pasó Al contrario De querérsela jugar Y meter a Goff En líos Cuando no estaba bien Y esta vez no Y esta vez no Ya aprendió de aquello Y esta vez no Y por una anécdota graciosa Cuando salen Y se vuelve a declarar elegible El hombre de línea Como todos Lo dejan claro De hecho tienen que pedir silencio Todo el estadio Todo el estadio Casi Se lo está diciendo El árbitro Skipper se toca Y el estadio Ruge Y todos haciendo parás 66.367 personas Lloraron ayer 32 años después Solo una cosita Recordando lo que ha dicho Iker No sé si habéis visto El discurso de Dan Campbell El postpartido En el vestuario Él da dos balones Uno a Brad Holmes Otro a Jared Goff Y la frase que le hice a Jared Goff Es Eres suficientemente bueno Para Detroit Jared Goff Y le da el balón Eso es fantástico Señoras y señores Llamada desde Estados Unidos Desde el mundo de la nieve Yo creo que Vamos a hablar de la Supercopa Conexión 100 yardas Con Estados Unidos Ladies and gentlemen Señoras y señores Con todos ustedes Nuestro corresponsal De ESPN Kenneth Garay Don Kenneth Garay Está usted en mitad de la nieve Me cuentan Menudos días Que están teniendo Pues le cuento que José Antonio Un abrazo De corazón para todos Gracias Le cuento que hemos tenido Por este lado aquí En Bristol, Connecticut Más lluvia que nieve Ah mira Pero lluvia de queya O sea Se han inundado los sótanos El mío sufrió otra vez En todo caso Ya me lo están reparando Porque Lo que son las cosas Cuando cae mucha nieve Y después viene lluvia Y la nieve congelada Y se empieza a descongelar Y la lluvia y demás Termina Inundándose de la propiedad Inundándose Los sótanos de todo el mundo Entre ellos el mío En todo caso Me tocó sacar la pala José Antonio Que usted conoce muy bien mi pala Y pues Las cosas van mejor Hemos podido Dejarla Dejar un poquito más despejado Esta mañana Oiga Le hemos hecho un traje ya A Green Bay y a Dallas Le hemos hecho un traje A Lion Rams Y toca hacerle un traje A los nuestros Que fue bonito Mientras duró Claro Sí señor A propósito Por ahí dijeron Que iban a hablar De la Supercopa Sí Javi Hablamos de fútbol americano Y que hoy Está bien Sinvergüenza Todos los hermanos de Cataluña Con el trío que está haciendo Nos estamos tomando un Vinicio ¿Eh? Un Vinicio Con tranquilidad Un Vinicio Que soy su Varias cosas Yo creo que hay dos maneras De mirarlo Con la sensatez De un trabajo que va bien Con la sensatez De un equipo que Lleva dos años Metiéndose en los playoffs Esta vez fue peor que el pasado Porque recordemos En el partido Donde estuvo Skyler Thompson Ante los Bills de Bófalo Miami estuvo a punto De dar el batacazo Y fue un partidazo Esta vez Sí, las comisiones climatológicas Todo lo que usted quiera Las lesiones En fin El debut de Tuba Tacoma Globa No fue el mejor ¿Qué digo? Fue malo En los playoffs Después vienen razones No excusas Sino razones Pero Como todos los procesos Y no sé qué piense usted José Antonio Compañero Debe ser revisado Periódicamente O sea Yo soy de los que apoyo Procesos Y espero que la gente trabaje Y les doy un compás de tiempo Pero debe haber una evaluación La evaluación dice Que sí Quizás las cosas van bien Pero indiscutiblemente Pese a que muchos creemos Que Tuba Así es el poder más ideal Para que le den El contrato multimillonario Tiene que dar un salto de calidad El año que viene Y ese salto de calidad Implica Ganar partido de playoff Y hasta un poco más Y por ahí meterse Hasta final de conferencia Complicado Y difícil Pero me parece que Ya se les dio el compás de espera Que hay cosas positivas Como que Tuba Estuvo sano toda la temporada Pero queda faltando Yo creo que queda Un mal sabor de boca Sobre todo Por la manera como cerramos Y ojo Ahí es donde uno Se pone a pensar Y en retrospectiva Dice Hombre Hay partidos Que terminan marcando temporadas Para mí Y yo creo que para todos El partido que marcó La temporada De los Miami Dolphins Fueron aquellos Cuatro minutos De desconcentración Vende a los Titanes De Tennessee Ahí La temporada Cambió totalmente Porque Con ese partido Ya se podía pensar Más fácil En ventaja De localía Si hubiera jugado En Miami Pero el hubiera No existe Creo que Las cosas van bien Para Miami Pero si tiene que dar Un gran salto de calidad Y la evaluación Será mucho más alta Porque Queda más alto El listón El año que viene A ver si se la siguen Jugando con Tuba Y si le dan el contrato Multimillonario Por otro lado Me gustó mucho Lo de Detroit Me alegra mucho Por Jared Goff Un hombre que desecharon Que ya había estado En un Super Bowl Con los Rams Y que ahora le gana Los Rams de Matthew Stafford Que volvió a Detroit Son esas historias Maravillosas Del fútbol Y de la vida Treinta y dos años después Vea la que tienen En Michigan Campeones nacionales Universitarios Con Jim Harbaugh Los Detroit Lions Ahora se enfrentan Al que gana Entre los Philadelphia Eagles Y los Bocanillas De Tampa Bay Y pueden Seguir en la ruta Hacia el Super Bowl Y por último Ahí Todos nos equivocamos Y uno espera A veces Situaciones que se den Y no se dan Pero una en la que No me equivoqué Fue en los Green Bay Packers Les había dicho Ese último partido Ante los Chicago Bears Y lo que pasó Al final de la temporada Hacía pensar Que podía sorprender A los Cowboys Nadie se imaginó Que llegara a ser Un resultado tan abultado Porque al final Se acercan los Cowboys Y decoran el resultado Pero fue una tarde Patírica para ellos Pero vean Aaron Jones Juego terrestre Romeo Dau Espectacular Jordan Love Queda claro Que es el quarterback Que necesitaban Los Green Bay Packers Vamos a ver Venga Aceptado Hasta luego Querido Cuídate mucho Seguimos Aquí hablamos De la NFL Sí Todos los días Todos los días Qué caradura tienes Y a veces Y a veces Del Girona También Venga ya Impostor Si damos Tenemos que estar dispuestos A recibir Amén Kenner No pasa nada Amén Claro Claro Como el Cocuyo Luis Que acá Quien le hará lo suyo Madre mía Adiós Hasta luego Kenner Estamos de acuerdo Con el análisis De Kenner Porque por ejemplo Yo lo veo distinto Yo tengo dudas Sobre si hay que darle Un contrato millonario A tú al año que viene Pero él también Las ha expresado Yo lo he entendido Sí Lo he entendido Pero bueno Que está sobre la mesa Es más global Fíjate O sea Cuando he hecho el análisis De Green Bay Más allá de todo lo espectacular Que estuvieron Los jugadores En el terreno del juego He centrado En el tema En la flair Aquí Lo quiero centrar También En McDaniels Fíjate Yo creo que todos sabemos Más o menos Quién es Tua Y cómo funciona Y más que nosotros Lo sabe McDaniels Que durante toda la temporada Prácticamente Se lo ha puesto en las manos Y Tua ha sido Uno de los mejores Scorebacks Yo creo que No lo No vi No vi ese Ese arrope Si os fijáis Los entrenadores Un poco del árbol Shanahan Arropan A sus QBs Ok Hemos llegado A la flupert ball San Francisco Con Jimmy G Vale Arropan a los QBs Entienden sus Sus potencialidades Y les dan sistemas Que les ayudan Tua no va a ser Un Joe Salen Ni un Ni un Ni un Mahomes Ni un Joe Barrow Tua necesita De un sistema Concreto Que le dé Los timings De pase En X tiempo Que tenga un sistema De carrera Que le ayude Y Tua progresará Y yo no vi eso A mí me pareció Que McDaniels McDaniels En esta Wildcard No estuvo A la altura Para arropar A Tua Que hubiera podido Las inclemencias Pueden ser muchas cosas Ojo Tampoco me estoy cargando A McDaniels Cuando es Para mí Uno de los mejores Head coach Y lo que ha hecho En Miami Es bestial Por eso te digo Con McDaniels Allí al frente Con todo lo que Propone En Miami Pero con todo esto Sí Yo me quedo Conjunciones cósmicas De sistemas Y de que hay que arropar A no sé quién Que le arrope su madre Que le arrope su mujer Que le arrope quien le quiera Que eres tú Quien tienes que tirar De un equipo Cuando eres un quarterback Tua Tago Bailoa Y ya aquí voy a ser Mucho más duro Que con Dak Prescott No Es una rémora Para Miami Es imposible Imposible Que Miami gane Una Super Bowl Con Tua Sobre lo que ha dicho Garay Al final Yo creo Que no pueden Renovarle Bajo ningún concepto Bajo ningún concepto Extenderle ese contrato Entiendo Que aguanten Este último año De contrato rookie Tiene toda la lógica De darle una bala más Y a lo mejor Plantearse un tag O algo así Pero creo que si no Están a punto de cometer El error que cometió Rams con Goff Solo que Rams al menos Tenía un quarterback Que había justificado Llegando a una Super Bowl Esa renovación Y al año después Tuvieron que poner Pagar dinero Y rondas de draft Para que alguien Se lo llevara Y mira Les ha terminado ganando Tú eres un jugador Tan limitado En circunstancias adversas Tan 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 limitado Por falta de fuerza En el brazo Por falta de envergadura Por falta de capacidad física Para correr Por lo que sea Que al final Lo que tú no puedes Es llevar en carretilla A tu quarterback Ni quarterback de sistema Ni quarterback de leches Al final tú necesitas Que el quarterback Sea el líder Que necesitas en el campo Y entonces Y aquí remato Yo lo que creo Que McDaniel McDaniel no se fía De su quarterback Y yo lo vi el otro día Claro Y me puedo equivocar Perfectamente Y creo que él Monta El playbook que monta Porque sabe que Tua No puede Ni con ese partido Ni con esa situación Y entonces busca Como una especie De mal menor A través de screens De pases a la mano De carreras Como puede Porque sabe que Tua No le va a sacar Del atolladero Y creo que en eso No se equivoca Entonces creo que McDaniel El playbook El game plan Que a la gente No le ha gustado Es una consecuencia De tener a Tua Y creo que va a tener El mismo proceso Que Shanahan Con Garopolo Al que defendían Los de los quarterbacks De sistema Que McVay con Goff Al que en Rams Defendían Los de los quarterbacks De sistema Y lo que te rondaré Morena Y son simplemente Quarterbacks Que tienen un techo Con equipos que lo que quieren Es ganar Ponce, ¿tú qué piensas? A ver Yo es que he pensado Tantas cosas estos días Pero os cuento un poco La primera Que hay muchas cosas De las que está diciendo Javi Que yo también Las he interiorizado O sea Yo Tua creo que ha hecho Una temporada muy aseada Y la verdad que muy bien Pero Tengo duda De si Tua Es Capaz De llevar este equipo A ganar una Super Bowl Que al final Es de lo que se trata Correcto Que no se nos olvide esto Entonces Conociendo al señor Ross Que ayer Hablando contigo Iker Sí Aclarábamos unas cosas El señor Ross Tiene Es un nombre de gatillo fácil Entonces ¿Qué de ganar antes de morir? Claro ¿Es así? Es así Y es un pistolero Como Jerry Jones Es curioso Pero es lo mismo Sí, sí Exacto Es el mismo perfil Entonces ¿Qué problema tenemos ahora mismo? Bueno El problema es que El equipo Empieza a estar bien formado Que realmente Tienes Unas bases Con las que seguir creciendo Y con la que llegar lejos Tienes un quarterback Que el año pasado Te entra en crisis En el momento que dicen Que a lo mejor Se queda con un golpe Fuera del partido Y montamos todo el circo Que se monta en pretemporada Y es que al final No se nos olvida una cosa Y aquí me entenderás muy bien Luis Porque el mundo es paralelo Con San Francisco Pero no tanto Y me explico Nosotros Desde siempre Hemos tenido La mala costumbre De buscar De referente Por cierto Hay alguien Hay una barba por ahí No sé si es la de Javi O la de Iker Pero hay una barba Cuidado con los micros chicos De buscar a un Dan Marino En su momento La suerte que tuvo 49ers Es que buscaba un Joe Montana Pero es que le salió Steve Young Es que le salió Kaepernick Es que le ha salido O sea Que eso lo han resuelto bien Pero nosotros no Nosotros no hemos resuelto bien Esos deberes Y no hemos sabido Y en el momento Que se fichó a Tua Os recuerdo El debate tan bestia De que si había que haber Cogido a Herbert De que si Flores Estaba o no de acuerdo Con Tua Que si Tua sí Que si Tua no Y al final Me da la sensación Que esas cosas Dentro de la organización Pesan Y Tua no es El cuotero va Que quería Miami No lo es No lo es Que nos está resolviendo Y que nos ha llevado para adelante Cierto Que ha hecho una temporada espectacular Oye Es que no hay que quitarle Ni un pero Y la sensación Que a mí me queda En el partido contra Kansas City Es que en ningún momento estuvimos Es que Tua era incapaz De llevar ese partido adelante Solo un matiz Solo un matiz Es que yo creo Solo un matiz Déjame Es que Yo creo que Dak Prescott Tiene las potencialidades Las capacidades físicas De lanzamiento El talento Y la visión de juego Para ser un campeón Y mentalmente no llega Yo creo que Tua No tiene Esas capacidades Es como para marcar Una diferencia clara Entre uno y otro Y que no parezca el mismo debate Aunque a veces se cruza Creo que Tua Le falta capacidad física Es que puramente física De fuerza De velocidad él De fuerza en el brazo De muchas cosas Para absorber golpes Y demás Y por eso se quita el balón tan rápido Creo que no las tiene Dicho lo dicho Que hemos hablado muy poco Con Kansas City Chief Me da la sensación Que Mahomes puede llegar A donde le dé la gana Vamos a ver en los cruces Pero yo creo que Sobre todo con esa defensa Los Chief tienen camino Por delante Dígame señor Por cerrar Por cerrar Lo de Tua Y dar la mía también Como suele pasar Casi siempre Me encuentro un poco En la mitad De lo que estáis todos Todos habéis dicho Cosas que son ciertas Y estoy muy de acuerdo La verdad Me pasa Que si tú miras Lo que llevamos De ronda de Wildcard Faltan dos partidos Pero lo que hemos visto Hasta ahora Objetivamente el peor Quarterback de todos Ha sido Tua El peor de todos Los que han jugado En estos partidos Ha sido Tua Es así A la vez Miami lleva Y esto Esto es importante En el contexto Miami lleva sin ganar Un partido de playoff Desde el año 2000 Y Ponce hablaba De Marino Vale Desde entonces Desde ese año 2000 En la última victoria Creo que es Chad Pennington Lo estoy diciendo a memoria Desde entonces Tua es el mejor Quarterback Que ha tenido Miami ¿Significa que eso sea suficiente? No No Pero a la vez Creo que Tiene mucho valor La estabilidad La estabilidad De un entrenador Y de un quarterback Pero aquí La solución Es darle un contrato A largo plazo Ostras Pues creo que es algo Que durante la offseason Esa es la pregunta Claro Durante la offseason Es algo que hay que pensar mucho Y esa fórmula Que ha dado Javi De aguantarle un año Y si acaso Ponerle el tag Quizás sea la solución A corto plazo Pues vamos a ver Qué pasa Dicho lo dicho El partido Fue una sinfonía De Kansas City Y no No tocó Ni una chufla Los Dolphins En esto me apetece Ponerse mucho Escuchar a Luis Porque creo que todos Estamos en la página De que vimos No, no, no No lo digo No lo digo a malas Lo digo porque me interesa Saber su punto de vista Porque creo que todos Estamos en la página De que vimos Esa fórmula De Kansas City Que nos volvió a poner Las orejillas para arriba Diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? De repente un quarterback Que es lo que todos Pensamos que es De repente Un par de opciones Válidas de recepción De repente Un juego de carrera solvente De repente Una defensa Que es dominante Y que le dio Una tunda A ese ataque Y confundió a Tua Y les tenía Totalmente preparados A mí No sé a vosotros A mí Esa fórmula Yo el partido Que vi A pesar de que no Resolvieran en Redson Yo vi un equipo Que puede ser campeón Yo tengo el easy Estoy de acuerdo Y joder Más claro que he sido Desde Miami Desde ese fatídico día Para mí Donde perdimos La Super Bowl En Miami Ante este Ante el mejor quarterback Desde entonces Mis predicciones Han sido Desde el principio De temporada Y manteniéndolo Ponerles en Super Bowl O sea En ese aspecto No soy nada sospechoso Con Kansas Y de lo que He visto que son capaces Pero Yo este final De temporada Tengo un easy Tengo un easy Con Kansas Como Muchos easy Que hemos ido viendo ¿No? Victorias De Vikings Victorias de Pittsburgh Durante regular seasons Pero con easy Victorias de Eagles Pero con easy Y me dan ese easy Yo no sé si estamos hablando De terrorismo O de qué O de fútbol americano No No De fútbol Claramente No por el easy De que Ah Coño Y griega Si Vale Ese ataque Llevo varios partidos Viendo Que Bueno Ayer Ayer tiene una Una defensa Maltrecha Por todos lados Una defensa incapaz De hacerle Ayer o antes de ayer ¿Vale? Rash Por todas las bajas Que tiene Pero si nos fijamos En el partido anterior Bucker Es el mejor jugador De Kansas El que a través de field goals Consigue Porque Mahomes Si Y no tengo un easy Con Mahomes concreto Tengo un easy Con todo Con el grupo De que cuando llegan A red zone Eh No son capaces De 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 confirmar ¿No? Todo lo que Van progresando A golpes ¿Eh? Que tampoco es una progresión Tan limpia Sino que lo hacen a golpes Entonces Los dos Tres últimos partidos Si te fijas Kassi Bucker Es el mejor jugador Y son Equipos Que no son Nada del otro mundo Quiero decirte Ahora en playoffs Te va a tocar Un colmillo retorcido Pronto ¿Vale? Y ese easy Que tengo Que no sé Si van a ser capaces De que esa ofensiva Que les está costando Y se atascan En red zone Cuando suba el nivel Me va a costar Evidentemente Que es Mahomes Evidentemente Que es Andy Reid Lo he dicho Formula Mahomes Andy Reid Aquel si casi ya lo saco De la ecuación Yo ponía este triunvirato Por ahí Y estas 70 yardas Jugando mal Estoy si Estoy con Mahomes Y Andy Reid Si que pueden apañarte algo Pero ostras Los equipos Ahora En las dos rondas Que le van a tocar O las dos posibles rondas Que tiene Van a ser dos Buenos equipos Y este easy Lo tengo Que puede pasar ¿Cuál es el jugador Favorito De la liga De fútbol De Luis Jones? Easy Del Rayo Vallecano Muy bien No tengo más Momentos chistes Venga Recta final Que tenemos que ir aún A hablar un poco De Texans Browns Y hablar de los dos partidos De esta noche Dale Bueno del Texans Browns Ayer comentamos bastante En zona 100 yardas Pero bueno Por si queremos puntualizar Unas cuantas cosas Obviamente Yo tengo una pregunta Para puntualizar Vale Dime Porque ayer Precisamente ayer En zona 100 yardas Yo dije No Si Strauss ya está En el top 10 Lo está Y Javi dijo una cosa Que probablemente En el top 5 Y luego Por la noche De madrugada El partido es largo Hay muchos parones Me quedé pensando Y tengo una pregunta Porque yo mismo Me la contestaba De madrugada ¿A cuántos quarterbacks Hoy 15 de enero De 2024 ¿A cuántos Cogeríais Antes que selle Strauss Es una pregunta Completamente seria ¿A cuántos cogeríais? ¿A quiénes? A dos o tres Igual A Mahomes Seguro Hombre, claro A Josh Allen Allen lo pongo también Allí A Lamar Jackson Y quizá a Joe Barrow Pero no a más Barrow, Lamar Y probablemente a CJ Strauss Porque Herbert Es verdad que le ha tocado Un club muy complejo Pero bueno, ahí está Lo que yo quería decir Es que a mí top 10 Me parecía bajo No lo calculé Era para darte la razón Claro, claro, claro Pero dije incluso En el momento actual Oye, la lesión de Barrow Que lo deja fuera de circulación Hertz este año Regular y muy tocado Herbert En el ostracismo De los Chargers De repente Dices Es que este tío Es una de las 5 estrellas Ahora mismo De la NFL Sí, sí, sí El nivel de juego Aparte que a mí me enamore De siempre Es, o sea El punto con el que Controla los partidos Y te fusila A la que la dejas Un milímetro Es que es de estrella Más incluso Que Jordan Love Eso no quiere decir Que me guste más Ni que sea mejor Que probablemente Tiene más talento Sino Sino que el brillo De verle jugar Ese punto de Highlight Ese punto Mahomes Para que nos entendamos Josh Allen Lo tiene incluso Por encima de Jordan Love Ayer hicieron No sé si habéis visto Yo lo he tuiteado Para no aburrir a la gente Con estadísticas Cifras exactamente Gemelas En sus partidos 157.2 De rating Los mismos Touchdowns 3 Las mismas intercepciones 0 Los mismos pases Completados 16 Es como una broma Y el partido Lo dominó A su A su antojo Con un único Receptor de nivel Nico Collins Con un único Receptor de nivel O sea Lo que Lo que Lo que están haciendo Slowick y Stroud Es una sinfonía O sea Lo del androide Es otro nivel Yo no recuerdo Un impacto así Como rookie En los últimos años En la NFL No no Desde hace muchos años No no Eso es evidente Y luego Y luego El problema de los Browns Los Browns Tienen un equipo Que la defensa A mi me fascinaba No apareció en este partido Realmente Su quarterback Que yo pensaba Que Flacco Había hecho cosas Para llegar hasta donde están Luego aquí Se deshinchó No es culpa Solo de Flacco Pero Flacco también Tuvo O cometió Muchos errores En resumen Los Browns Tienen un lío Porque tienen O recuerdo Que siguen teniendo ahí Fichado Al señor ese Por una millonada De quarterback Que no sé Que van a hacer con él Que es que no sé Que van a hacer con él Hoy acabo de leer Que Stefanski dice Que Deshawn Watson Va a estar apto Para Sí, es su quarterback Va con él a muerte Sí, sí, sí Lo ha dicho Stefanski No les queda más remedio Hace poco Lo acabo de leer Pero fíjate Cuáles fueron para mí Las claves Y tendría un discurso Y tendría casi un discurso Muy similar Al que he tenido Con Lafler ¿Vale? Para Demeco Él preparó un partido Y luego la ejecución Fue sublime Perfecta ¿No? Porque Fíjate O sea ¿Por qué no atacaba A Flaco? Porque Flaco Al final Acaba poniéndose En más de sus 300 yardas Lo que ha venido haciendo En sus últimos Cinco partidos Sí, eso son estadísticas vacías Sí, sí Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Él hace Pero él hace El trabajo Para que le sacan De la butaca Pero El resto Que es donde se afianza Verdaderamente Kribelan Que es la unidad defensiva La línea ofensiva Y el backfield Ayer El backfield Hace 56 yardas La línea ofensiva Fue un flan Porque El cómo Confeccionó La defensa Demeco Le entraban Por todos lados A Flaco Y Flaco Si no tiene línea ofensiva No pretendas Que se escape Sabían lo que tenían Que hacer Luis Totalmente Claro Lo sabían Por eso Demeco O sea Es perfecto Lo que hace Y lo consiguen ejecutar Ojo Que luego hay que hacerlo Porque Una cosa es que tú Lo tengas en la cabeza Y otra cosa es que después Venga Hace esto contra una De las mejores líneas ofensivas Y lo hicieron Y lo hicieron Y después Oye Miles Garrett Para mí El MVP defensivo De la temporada Ahí no está Los consiguen Tan Sil le gana Totalmente Tan Sil lo gana Y en uno contra uno Que no eran dos contra uno En muchas de las De los De los De los downs Era uno contra uno Entonces cuando A Kribelan Consigues Sacarle la defensa El backfield Y la línea Oye Flaco No está Para otra cosa Yo creo que Perfecto Lo que hizo Demeco O sea Es Al avalar Es digamos En el saco De Demeco No estoy diciendo Que porque No funcionaron No no Lo supo hacer muy bien Y encima tienes A ese bicharraco Que no se arruga Te puede cometer Un error Que igual Hace un pase Sobre lanzado Cuando alguno Se le está yendo Hasta un solo No pasa nada En el siguiente down Te lanza otro De la misma Luis que tenemos que ir terminando Concretamente Ya está Vale Muy bien Javi vamos a ir cerrando No sé si os queda decir Algo más de este partido Si no nos vamos al Pequeño análisis De los dos de esta noche Pues que los coordinadores Que han triunfado en defensa En los play-offs De los últimos años Años largos Son Bill Belichick Españolo Anarumo Son ellos los que han dominado Los play-offs Incluso son McDermott Al final ¿Por qué se caracterizan? Por preparar Los partidos Esto lo decía yo Al principio del programa Específicamente Específicamente ¿A quién me encuentro? ¿Y cuáles son Los comodines Que este tío no conoce Y que soy capaz De sacarme de la chistera? Clivelan optó Por lo contrario Así hemos sido Así seremos Eso en play-offs No funciona Nunca Nunca Tú tienes que tener sorpresas Tienes que tener Un play-book escondido en ataque Tienes que tener Opciones en defensa Que los demás no has visto Esto es ajedrez Con tíos de 120 kilos No es otra cosa Entonces no es filosofía Creo que eso es Por lo que cayó Clivelan Y por lo que triunfó Houston Venga, recta final Y la recta final Pasa por los dos partidos De esta noche Decía Pepe al principio Los Bills La única manera De que hoy pierdan Es que se suiciden Ellos mismos ¿Pensáis eso? ¿O dais alguna opción A los Steelers? No lo sé Evidentemente Pepe exageraba Esos 90 puntos Y tal Pero el fondo Era el correcto Solo los Bills Pueden perder este partido Y es cierto Que las condiciones Climatológicas Aunque parece que hoy No va Que North Star Park Hoy no nieva Pero claro Las condiciones son terribles Favorecen al estilo Que puede tener Pittsburgh Aún así Creo que Buffalo Es muy superior Y tendría que ser Un descalabro Similar al de Dallas Para que esto Se lo lleve Pittsburgh Pittsburgh seguramente Es el peor equipo Quiero decir De talento Que ha llegado A estos play-offs Y me parecería Muy raro Y ahora Me quito de analista Me echo un segundito Atrás Y digo esto Como aficionado Que me perdonen Por favor Pittsburgh La gente de Pittsburgh Y de Tampa Pero qué bonito Sería la ronda divisional Si pasa Buffalo Que se iría a Kansas Y si pasa Philadelphia Que se iría a Detroit Se quedaría eso Pero bueno Hay que jugar Y hay que ganar Y Pittsburgh No tiene muchas Pero Tampa Si tiene unas cuantas posibilidades De poder ganar el partido Sin ninguna duda ¿Qué piensas tú De este partido Luis? No te daré Bueno Yo lo único Que podría decir Para que fuera el descalabro Es un poco Lo que ayer pasó Con Dallas Dallas Un equipo que Sobre el papel Podía parecernos a todos Pues superior Así de claro Que el partido Se te ponga en contra Yo salen entre En esos Estados De super mega Salvador Y vamos aquí A empezar a Y la ríen Esto sería lo único Que ellos mismos Se metieran En el follón Por otro lado No veo los recursos El recurso de Pittsburgh Es tirar el ovoído a suelo Que ahora más o menos Está funcionando E intentar Ir progresar Con la carrera Percutir por ahí Un poco de play action Es un poco el recurso Que veo Y esperar que funcione Sin TJ Watt Tengo mis dudas Que la defensa Puede aguantar mucho Javi Está claro que los Bills Son archifavoritos Pero creo que Búfalo Disfruta más Y les es más fácil Jugar contra equipos Que despliegan ofensiva Que van al tanteo Contra mejores equipos Entendedme Que contra equipos Más amarrateguis Ellos han perdido este año Contra Jets Han perdido este año Contra Patriots Han perdido este año Contra Broncos En esos partidos Puf Donde el otro equipo Te tira para abajo Te tira para abajo Un poco El ritmo del partido Y el ritmo de ofensivas Creo que eso lo puede hacer Muy bien Steelers Y que toda su ofensiva Tiene que pasar Por correr 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 Y a lo mejor Bueno Luego que piquen En el anzuelo Y alguna pique En su adionte Pero correr y correr Y tener a Joss Allen sentado Vamos a ver si les sale En principio Búfalo Bills archifavoritos Y creo que eso nos da Un Búfalo Kansas City Que puede ser Gloria En la siguiente ronda Bueno Deciros que Mañana estaremos En Como siempre Con el Tuesday Morning Football Donde vamos a analizar Profundamente Estos dos partidos ¿Verdad? Querido Iker Y alguna sorpresa más Evidentemente Ya que vamos a tener Imágenes fresquitas Y exclusivas De los dos partidos Que se juegan esta noche Y el partido va a salir Al día siguiente Nos centraremos Mucho más En estos dos partidos Pondremos resúmenes Más largos De lo que hacemos habitualmente Y luego haremos Sí Una sorpresita al final Con algún protagonista Interesante Pues señoras y señores Desafortunadamente Para todas y todos Ahora viene la congregación De Javi Gómez Lo vamos a dejar aquí Alabado sea lo val Alabado sea lo val Gracias Javi Gracias Iker Gracias Luis Jones Hasta mañana Sed felices El cierre a 100 yardas Se lo pone Javi Gómez Y sus sacks ¿Qué tal chicos? Vaya fin de semana De arranque de playoffs De wildcast De sacks Y de satisfacciones personales Vamos a pasar hoy Yo creo que lo podemos titular Los sacks De las facturitas Tu atago bailo A sacks Se le han visto las costuras Se le ha visto el cartón Se le han visto las limitaciones Llamadlo como queráis Tu atago bailo Ha demostrado que no puede llevar A los Dolphins A ganar un Lombardi Ni sabe enfrentarse A la adversidad Se llame Partido importante Presión física Frío ártico Lo que sea Ni es capaz De ser El elemento diferencial En los partidos Claveste es un deporte Para superhéroes Y Tua Solo es un humano más La defensa de Brown Zack No carguéis contra David El gnomo Joe Flacco La culpa no fue suya Ese arranque de partido Debió de ser suficiente O debía de haber sido suficiente Si la mejor defensa de la liga Hubiera sido simplemente Una defensa mediana Ahí se rompió el encuentro Slowick El coordinador ofensivo De Texans Consiguió Engañar todo el tiempo A la defensa de Cleveland Vos veis a ver el partido Mirad los hardlights Cargaba la línea Hacia un lado Ponía el capote Llegaba toda la defensa De Brown Se iba por allí Luego giraba El quarterback Giraba a Stroud Y les pillaba En calzoncillos Fue toreo de alta escuela Y no fútbol americano Y los Browns picaron Siempre Mike McCarthy Zack Los playoffs Les superan Los Cowboys Salieron sin ideas Sin alma Sin recursos A imagen y semejanza De su entrenador En playoffs No lleva tres derrotas Estos años Lleva tres ridículos seguidos Y será El primero en salir La secundaria de Lions Zack Ganaron Sí Son maravillosos Nos divierten a todos Pero un partido Donde fueron muy superiores A Rams Casi lo pierden Por los errores De la secundaria Y su incapacidad Para parar a Pucanacua Puede ser el año Está claro A mí me hace mucha ilusión Que lleguen Pero tienen que ajustar atrás Doug Prescott ¡Sac! ¡Ay qué ganas! Teníamos algunos Ahora resulta que lanzar Dos intercepciones Parecer nervioso Desde el arranque del partido Lanzar pases a los pies Estar lento en el pocket Y no ver las lecturas Significa que la culpa No es de Doug Como mucho La culpa no es solo de Doug Pero no vamos a ser indulgentes Hoy en esta sección Y ahora Por fin Llevábamos meses Esperándolo Ha vuelto la congregación ¡Oh hermanos! La congregación Vuelve a reunirse En una fecha especial Hemos asistido Al fin de semana De la verdad revelada A la fecha Que todos esperábamos ¡Oh sí! Al advenimiento Del Oval Hemos sido pacientes Hemos creído Y el Oval Nos ha elegido Por nuestra fe Inquebrantable Nunca abandonamos El camino Y por fin Ha quedado claro Los quarterbacks De Sistema No entrarán En el reino Del Lombardi Como decimos En Alaska Antes entra Un camello Por el ojo De una aguja Que un quarterback De Sistema Ganará Una Super Bowl Alabado Sea el Oval 100 Yardas Te trae toda la información Sobre la NFL Ponce Los lunes Arrancamos con el podcast Y prepárate Que los martes Hemos cambiado El Tuesday Morning Football En Youtube Con más análisis Y más imágenes increíbles Y los miércoles También hay programa Y los jueves Estoy de vuelta Con la voz del Yarder La opinión De los aficionados Que es lo que importa 100 Yardas Es espectáculo Como la NFL Es debate Risas Estrategia Touchdowns Una comunidad Del cariño De los Yarders Y por supuesto Saks Muchos Saks Y como en este deporte Cada vez hay más mujeres Teníamos que reflejarlo También en 100 Yardas Por eso ahora Nadie habla De los cuatro genetes Porque ahora Somos cinco Y guardaros fuerzas Para zona 100 Yardas El domingo A las siete O a las diez y media Alguien da más 100 Yardas Tu equipo favorito De fútbol americano